Ok, ok, ok Prepárate 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 Lo que vas a escuchar a continuación Te dejará con la boca abierta No me peca a las aramanfiche No me peca a las aramanfiche No me peca a las aramanfiche Presten mucha atención Porque a partir de este momento Formarán parte de todo nuestro espectáculo De todo nuestro espectáculo Mezclando para ti Mezclando para ti Mezclando para ti DJ Joshua Marcano En tu boca DJ Cesar DJ Cesar No me peca a las aramanfiche No me peca a las aramanfiche ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle Botafogo En la calle Botafogo Esta noche en busca de las malas Algunas bailando la mada A punto de perder el sentido Y les digo al oído Jey César Jey César Jey César O no O no Chupa O no Esté mareado Y yo estoy mareado Topic, 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 Topic Topic, Topic Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie Lo único malo es que Cuando lo escucho quiero DJ César Leal Tampoco 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 Pompel papel pastilla perito Toma que te chum Toma que te chum Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.